Mi nombre es Jairo Alonso, soy de Ramos Arispe y la canción se llama No Vuelvas y es mía. Palabras, esto es que la lleva el viento, ya no creer en el amor, nada más es un juego y enamorarme, ya no son iguales. Ya no creer en el amor, nada más es un juego y enamorarme, ya no son iguales. No intenten regresar, aunque yo no pueda olvidar, lo de tú y yo. Hey, de haber pensado que te iría, dejándome así sin importar qué sentía, yo te entregaba todo, pero tú solo jugabas a las escondidillas. Un, dos, tres, por ti y por todas tus mentiras, ya no creer en el amor, ya no vuelvas, por favor, por ti ya no siento amor. Tú misma te encargaste de podrir mi corazón, dime qué pasó con todo lo que decías, con todas esas cosas que por mí según sentías. Pero te vi partir, alejándote de mí, ni siquiera te esperaste, es a que yo puedo olvidarte. Mírame aquí, batallando pa' sacarte, sé que es muy difícil, pero neta voy a lograrlo. Haré todo lo posible pa' olvidar ese pasado que me ha dejado marcado, pero yo voy sin chado de intentarlo y de lograrlo. De intentarlo y de lograrlo.